La Comisión Electoral de la Región Indonesia de Banda H, la única del país regida por la ley islámica, impone como requisito obligatorio que los candidatos a las elecciones superen un test de lectura del Corán. El organismo validó este miércoles a los seis aspirantes que se presentarán a las elecciones de 2017, después de que todos ellos recitaran correctamente pasajes del Libro Santo. La Comisión también valorará a los candidatos en función de su capacidad por ejercer el liderazgo de acuerdo con los valores del Corán. H es un antiguo sultanato que tuvo su momento álgido entre los siglos XVI y XVII y es considerada la entrada del Islam en el sureste de Asia. Esta región generalizó en 2009 la sharia o ley islámica como fuente del código penal. En los últimos años el radicalismo se ha ascendido en este territorio de unos cuatro millones de habitantes donde la policía vigila la moral pública y se prohíbe que las mujeres canten o bailen aunque se haya retirado la lapidación del código penal.